¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro número de los 2500 en entrenador de táctica de Chess24. Mi reto personal por llegar a esa cifra en el entrenador de esta página y una forma divertida a la vez de obligarme de cierto modo a hacer táctica todos los días, a entrenar un poquito esta parte tan importante del ajedrez. Vamos a ir abriendo aquí el entrenador de táctica de Chess24 y como sabéis pues vamos a hacer dos o tres sesiones a ver según cómo vayamos de tiempo y una parada entre cada una de ellas para ir repasando los errores o comentando alguna posición interesante, ¿no? Venga, vamos con la primera y aquí tenemos la primera posición, cinco primeros minutos. Vamos a ver, torre G6, bueno, torre G5, ¿no? Mejor, torre G5 y nada, por C2, torre H5 mate, ¿no? A ver aquí qué se nos presenta. Siempre os digo la posibilidad de levantar una clavada, ¿no? A ver si nos vale caballo por E4. Quizás no, quizás sea una tontería, pero si nos vale tenemos que pensarlo siempre, ¿no? Caballo por E4, me come la dama, me come la dama y caballo por C3, ataco la dama como en E2, puf, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Caballo por E4, alfil por D8, caballo por C3, tiene que quitar la dama, voy a comer en E2, luego se puede abrir esta torre, me voy a meter en esto. ¿Qué queréis que os diga? A ver si... Aquí un... Ah, caballo por C3, y bueno, aquí alfil por D4, sigo atacando la dama. Sí, y alfil G4 también, bueno, es un destrozo, ¿no? A ver aquí... ¿Qué se me ocurre aquí? Torre 8, dama por... Torre por, rey por, y... Ahí no veo nada. Torre 7, a ver si me vale. Torre 7... Torre por, dama de 6... Y ahí estoy ganando, ¿no? Y si torre B7, la única que me queda por ver, torre B7... Torre por, torre por, y dama de 8, ¿no? Vale, torre 7. Y dama de 8, comiendo la dama. Vale. A ver aquí. Torre H4... Para dar ese mate ahí. Caballo de 5, bueno, no veo ningún contraataque peligroso. A ver, torre H4, peón por, y... ¿Pero qué consigo con eso? Abrir para la dama, pero no... No me encaja. No me encaja. Dama de 6, quizás. Ataco el caballo a la torre, torre por, torre 1, y torre H1 mate, ¿no? Dama de 6, esto sí. A ver, ¿alguna defensa? Ahora ya estoy mosca, porque normalmente he detectado que uno de mis problemas es que no... No encuentro las primeras defensas, ¿no? Que me ofrece la máquina en los problemas. Me sorprende la defensa, ¿no? Aquí, alfil F4, rey de 3, dama 6... Caballo B5, dama B5, ¿no? Algo de eso. A ver si puedo mejorar. Alfil por G3... Dama por F6, y a ver, ¿algo tipo Fischer contra Schwebler? No parece, ¿no? Fil F4, rey de 3, quizás torre E3. Torre 3, rey C4... Un King's Hunt, de estos, persiguiendo al rey. Tampoco me convence. Dama por D4, no la había pensado hasta ahora, increíble. Dama por D4, dama D3, y ahí ya está, ¿no? Jolín, es que cómo no pienso esta jugada. O sea, alfil F4 es que es mate en 2, o sea, impresionante. Pienso en mil cosas ahí complicadas y no mate en 2. A ver aquí... Ah, aquí hay un truco, ¿no? Dama, alfil A3, torre por Dama H6. Estoy soñando, ¿no? Rey... Rey por alfil jaque. Rey H4, H5, mate, rey H5, alf4, Dama H5, creo que sí. Este truco pasa en muchas posiciones de estas, con este fianchetto, lo he visto ya varias veces en posiciones distintas, en partidas distintas incluso. Creo que una vez lo vi hacer en directo en una partida real a un maestro internacional en un campeonato que se jugó aquí mismo, en el Gijón. Muy parecida más. Creo que lo que pasa es que, no sé si en vez de entregar la dama, entregaba el alfil, pero entraba en F8 con la dama. Torre A8, jaque... A ver aquí. Torre A8, jaque, rey H7, única. Pero... Pero suficiente parece, ¿no? Quizás tenga que conseguir tablas aquí. Tengo... Entrego... Y Dama H6, si me come con la dama, me bloquea el peón y estoy... Ajá, vale, ya lo he visto. Claro, aquí con la pieza en menos tengo que conseguir tablas. A ver aquí. Tayo F5, jaque, rey G8, única. Se me acaba el tiempo. Bueno, subo 5 puntitos. A ver este último. Bueno, esto es... Creo que no hay nada que comentar, ¿no? Este directo... Acordado siempre, cuando veamos una clavada, quizás la podemos levantar, ¿no? Hay que mirar a ver, porque suele ser muy fuerte la amenaza de levantar una clavada. Bueno, este también directo, ¿no? No había ninguna variante en el aire. También directo. La debilidad de la primera. Este increíble, ¿no? Seguro que lo habéis visto rapidísimo. Y yo aquí estaba calculando mil cosas. Alfil de F4, Dama H6. Y ahora solamente mate en dos. Aquí, la verdad que muy mal, ¿no? Aquí no estuve bien. Detectar este patrón. Cuando veáis aquí que falta el alfil de casas negras, muchas veces estos truquitos... También una partida de Caruana hace poco en el flanco de Dama, creo que era un alfil A6 o un Dama C8 o algo así. También este tipo de debilidades. A veces entregando la Dama, otras entregando el alfil, pero aparecen redes de mate. Aquí encontrar el ahogado, ¿no? Bueno, darse cuenta que no podemos ganar y hay que buscar el ahogado. Y aquí... Una pena, ¿no? Porque parece aquí que va a haber algo bonito. Bueno, está amenazándonos de todo, ¿no? Correr por B2 y nos destroza. O sea que hay que... Caballo F5, por supuesto, Rey H8, G7, Rey G8, Caballo H6 mate. Eso es fácil. Pero Caballo F5 no veía que no, Rey G8. Y tengo que pegarle con haques, ¿no? Porque me está matando. Entonces... Peón por haqueo... Quizás el continuo, ¿no? Quizás tengo que dar continuo. Dar continuo, igual que en el anterior, ¿no? Que quería ganar y... Pero quizás dar continuo. Continuo lo tengo siempre. Caballo H6, porque no puede... No puede venirse a H8 en ningún momento por el mate, ¿no? Siempre le doy continuo. Quizás el continuo solamente. Pero bueno. Vamos a empezar nueva sesión. Y vamos allá. Con esta segunda. Vamos a ver. Vale, tengo débil la primera. Puedo dar un haken de 3 y comerme la dama. Porque al dar el haken de 3 defiendo F1. Pero bueno. Regla de lasker, como os digo. Vemos algo bueno. A ver si hay algo mejor. Dama de 3, rey c5, dama de 4. Ah, y mate en 2 otra vez, ¿no? Bueno, en 3 esta vez. Pero no me como la dama, sino que le doy mate, ¿vale? Esta vez no se me ha escapado. A ver aquí. Jaque. 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 Bueno, mate, ¿no? Como en E6 primero, para que el alfil le encierre. Y ahora alfil H6 mate. A ver aquí. ¿Dónde puede estar? Softspot. El punto sensible, el punto blando, el punto débil. Despillar el caballo, quizás, del ataque. Con algo en D7. Meter algo en de torre D7. Algo así. Torre D7, ¿eh? Caballo por alfil por H7. Fijaos. Rey por dama. H5. Ahí, pues, te da que pensar eso, por lo menos, ¿no? Torre D7. Caballo por alfil por H7. Pero rey F8, ¿no? A ver. Vamos a seguir tirando del hilo de la fuerza. Rey F8. Como le gusta decir al gran maestro Jesús de la Villa. El hilo de la fuerza. Torre... Torre D7. Caballo por D7. Alfil por H7. Rey F8. Caballo... Caballo G6. Peón por. Tengo el alfil en H7. Le quito G8. Pero la dama no puede ir a F3. Porque está el alfil en B7. ¿Cómo puedo continuar ahí? Otro hack sería alfil por G7. Pero ya me parece excesivo, ¿no? Entregar todo esto. Sobre todo porque la dama no entra luego, ¿no? A ver. Torre... Y si cambio el orden de los factores y empiezo con alfil por H7. Para que si come con el rey, luego puedo transponer quizás a esto. Y si come con el caballo, torre de 7, dama de 8 única. Quizás puede hacer... Torre por F7 o algo así. Si hago caballo de 7, también caballo por D7, alfil por H7, alfil por G7, el doble sacrificio del Asker. Pero nada, tampoco me llama la atención. Torre de 7, a ver, caballo por D7. Alfil H7. Quedamos que rey, rey F8. Rey F8. Vamos a ver. Caballo G6. Veo un puer caballo. No. No me gusta. Me parece que me falla. A ver, alfil por H7, la primera. Alfil por H7. Si rey por entonces, torre de 7. Y creo que única es dama B8. Y en dos torre por F7. Y ahí yo creo que está de sobra compensado, ¿no? Porque la torre se va a unir al alfil de casillas negras. Un torre por F6 y dama H5. No sé. Parece insostenible eso, ¿no? Y si me come con el caballo, lo mismo. Torre F7. Yo creo que sí. Voy a hacer alfil por H7, venga. Pues bien. Y ahora, torre de 7. Gama H5. Bueno, ahora esto es un destrozo, ¿no? No lo he calculado hasta el final, la verdad, pero... Ahora quizás caballo por D7 para atacar en... En G7. A ver, me daría rabia fallar ahora, ¿eh? La verdad. Habiendo acertado hasta aquí. Caballo por D7. ¿Cómo defiende? No le vale torre G8 por dama. H5 mate. No veo cómo. Torre E7, quizás. Torre E7. Pero caballo F6 y mate igual en H5. Sí, caballo D7 es que es un cañón, ¿eh? Tiene que hacer que alfil D4, pero luego E5. E5, pero es que tengo el caballo F6 este también, ¿eh? Caballo D7. Ganando, bien, bien. A ver aquí. Vamos a ver aquí. Caballo F8. Caballo G5, algo así. Caballo F8, ¿no? Caballo F8 parece muy fuerte. No veo contraataque. Torre A7, me como a Torre G8. Bueno, se me acaba el tiempo. Subo un puntito más. De uno en uno. Bueno, pues aquí no lo sé, la verdad. Tampoco tuve mucho tiempo para pensar este, pero... Caballo F8 me llama la atención. Porque si Torre G7, tengo Caballo G6. Torre por G6 y dama F8, mate. Pero quizás, no sé, Torre A7. Torre A7 tendría que haber que hacer ahí. No, Torre A7, Caballo G6 igual, ¿no? Y Torre por y dama F8. Sí, pues Caballo F8 creo que ganaba. Caballo F8. Claro, porque tengo las dos amenazas. Mate en H7 y este Caballo G6, Torre por y dama F8, mate. Pero bueno, pues nada. Pues yo creo que... A ver qué hora es. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Por hoy no ha estado mal. Subimos lentamente, pero bueno, vamos acercándonos un poquito más, ¿no? Como siempre os digo, si os ha gustado este entrenamiento, pues os agradecemos que nos apoyéis dándole like, ya sabéis. O tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Si sois nuevos en el canal, no dudéis en suscribiros y darle a la campanita de activar las notificaciones para no perderos ninguno de nuestros vídeos. También os invito a ver otros vídeos, como estos que os aparecen aquí en pantalla. Y sin más nos vemos en este Círculo Ajedrez José Roca Pablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo, con ajedrez para todos.